Hola, hola mi gente, vamos a racionalizar esta expresión con respecto al numerador. Para aquellos que no sepan qué es racionalizar, pues vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la conjugada de esta expresión. En este caso vendría a ser la del numerador. Entonces vamos a volver a escribir la expresión tal como nos la dan. Y a continuación vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la expresión que tengo en el numerador pero con signo contrario en la mitad. Si acá dice menos, pues lo vamos a multiplicar por la expresión pero ya con signo más. De esta manera mi gente. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Pero antes de empezar a multiplicar vamos a dejar operaciones indicadas en los paréntesis. Si analizamos en nuestro numerador estamos obteniendo este producto notable donde podemos identificar que nuestra a es raíz de 3 y nuestra b es raíz de 2. Entonces vamos a escribir nuestra a elevada al cuadrado menos nuestra b elevada al cuadrado. Conociendo que a para el caso del ejercicio es raíz de 3 lo vamos a elevar al cuadrado menos nuestra b que es raíz de 2 también lo vamos a elevar al cuadrado. Y en el caso del denominador pues vamos a aplicar propiedad distributiva mi gente. Vamos a multiplicar. Raíz de 2 lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos que están aquí en este paréntesis. Tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3. Se multiplican los números y se pone una sola raíz. Entonces sería raíz cuadrada de 2 por 3, 6. Esto es una propiedad también de la radicación. Seguimos raíz de 2 por raíz de 2, multiplicamos esto nos va a dar raíz de 2 al cuadrado o raíz de 4. Como lo quieran poner. En este caso yo voy a poner raíz cuadrada de 4, menos, porque menos por más da menos. Ahora sigue, este menos raíz de 3 multiplica a este término y a este otro. Raíz de 3 por raíz de 3 me quedaría raíz cuadrada de 9. Porque multiplicamos 3 por 3, 9. Menos por más da menos. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 2, ponemos una sola raíz cuadrada. Y procedemos a multiplicar 3 por 2, 6. A continuación analizamos esta propiedad o definición que nos dice que si tengo raíz cuadrada de A. Y esto elevado al cuadrado, esto automáticamente me da A. Y eso es porque realmente hay un proceso de simplificación ahí. Entonces yo puedo simplificar esta raíz con este exponente a la 2 y me queda 3. Menos, también puedo simplificar esta raíz cuadrada con este exponente a la 2 y me queda 2. En el denominador también hay procesos para cancelar. Tengo raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 6, se me cancelan. Porque son iguales con signos contrarios. Ahora vamos a hacer raíz cuadrada de 4, sabemos que esto nos da 2. Menos raíz cuadrada de 9, 3. Vamos a hacer la operación del numerador y del denominador. 3 menos 2, 1 positivo. Sobre 2 menos 3, menos 1. Haciendo este proceso de división vamos a obtener que el resultado de todo esto es menos 1. Y este sería nuestro resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias!